El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer. Yo te alabaré, Señor, porque tú me liberaste y cambiaste mi lamento en baile, en risa y en canción. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer. Yo te alabaré, mi Dios, porque tú me socorriste cuando estaba enfermo y triste. Me cuidaste con amor, el llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer. Dios escucha este clamor que levanta la esperanza y con agradecimiento por tu amor y compasión. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer. El llanto puede durar una noche entera, pero el goce llegará al amanecer.